antes de ver qué hacer preguntas al chat salen para halloween no sí sí con mi novio no no sale nadie y lo que sale de que se van a disfrazar de leopardo capaz como y ay dios nada que dejen de hacerse las la fachera y vístanse de un saco de té por favor como que yo me disfrace de algo que ya sé que sí o sí me va a quedar bien o sea está bueno pero sabes que te queda bien nadie se la juega vístanse de fiona vístanse de shrek esos tienen huevos la verdad yo me he visto de pancho soy una salchicha entre dos panes y después aparece el dios griego haciendo así todo trabado como entienden estas pobres pibas dejaron la vida en el disfraz quedaron totalmente no no virgas porque es halloween o sea todos se disfracen así pero dejaron la vida en un disfraz donde nadie les va a dar bola por estar hecho una oveja negra y viene la coneja y se viste de coneja mira esta de shrek se vistió pero la banco más la banco la banco igual yo me hago el de no se disfracen de dioses griegos ni de conejitas pero yo después voy disfrazado de nada así que yo tampoco me puedo hacer mucho pero yo viendo cómo se van con las conejitas y esta está vestida de ramen igual tampoco están jugados está muy bueno este tampoco está tan jugado porque no pasa tanta vergüenza es un ramen bueno esta ponele esta dejó la vida esta de shrek literalmente dejó la vida le chupó un huevo si alguien le daba bola o no esa noche le puso hasta una almohada en la panza la de burro zafa un poco porque podría ser un conejo a mí a esta yo pido por favor que este año no haya conejitas disfrazadas estas genias totales a las ruecas para llegar y hacia el boliche literalmente pero terminas chivado como un hijo de mil el calor que pasas realmente no disfruta nada nosotros viendo cómo son con las conejitas y las vaqueras bueno pero este de conejitas está reviene esta la rompieron mal porque no fueron a la típica conejita playboy que obviamente le queda bien fue una coneja de duracel que es un poquito distinto pero yo me puedo disfrazar de gorila y pongo yo viendo cómo se va con el dios griego es un asco esto esto da mucho asco porque encima se pintó hasta la cara de rojo por más que sea obviamente que es una pintura igual una genia muchos respetos para ella porque una genia a la poronga de que se disfrazó gente ésta de griega a no un govile que representa esto es de bobe esponja o no si es de bobe esponja este es el cangrejo este es la ballena y ésta quién es este fideo che alto disfraz la rompió mal igual es la abuela esta es otra que dejó la vida tranquilamente se podría haber vestido de marge porque era mujer se vistió de homero con barba y sin pelo pero dejó la vida en el disfraz igual siento que si tenés un grupo de amigos que todos se visten de lo mismo más o menos no importa porque todos están muy virgos ahora si vos salís con tu grupo amigos que todos se disfrazan de conejitas y vos te disfrazás de shrek a mí me mato a mí me mato porque es como que para todos mis amigos están refacheos yo estoy hecho un shrek con panza enorme pero para esta no está tan mal esta está tan mal porque no es tan o sea es muy original primero es muy original segundo no le va a quedar mal porque se pone esto arriba y listo ahí arriba queda bien a ver si está éstas dejaron la vida no hay una diferencia entre los que dejaron la vida los que están bien y los que van a la segura éstas dejaron la vida pero yo banco mucho a éstas están igual a lórax pero ponle acá acá como deciden quién es shrek porque si ustedes están en un grupo donde uno es la hada la otra es fiona y a vos como mujer te toca ser shrek cómo deciden eso eso sí o sí por sorteo no o alguna persona alguna chica del chat se ofrecería para ser shrek pobre shreka a la puta que te pasa no 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 estas también otras que dejaron la vida acá la que dejó la vida es ésta y éstas están bien pero ninguna fue segura la segura bueno son las vaqueras éstas dejaron la vida ah pero ésta está bien éstas para mí fueron la segura una de médica otra de del hijo de guff si o sí queda bien eso éstas dejaron bastante la vida la verdad a no ésta dejó la vida entera de que se disfrazó ésta de pie se disfrazó de pie y ojota lo peor que te puede pasar para mí en halloween es que nadie sepa o sea que estés disfrazado y nadie sepa de qué es por haberte disfrazado de algo que no se entiende una pija como que no se entiende mucho para mí de noche no se entiende nada pero cuando lo entendés decís qué puta originalidad pie uñas pintas palo genia total no dejate de pelotudía igual esto dentro de todos afaz un poco porque yo sé que dentro del boliche éste esta persona se saca esto y éste bueno éste no se le ve la cara nosotros viendo que se van con las conejitas este disfraz porón éste está vestida de la roca ésta de ésta de cura esta es buena encima me gusta porque todas están revividas ninguna es como que tipo zafa esta es buena idea para hacer son un grupo de siete la de verde mirá lo pintada que está ésta esta está re bien hecha ésta también amigo qué puta locura los que se disfrazan así de bien qué son estas de payaso de payaso de twister dicen pero nada que ver a twister esto de pañuelo si una banda se disfrazan de oveja negra así me disfrazaba yo en el acto escolar alguien más se disfrazaba así en la escuela yo me acuerdo que me disfrazaba así de belgrano a todos todos los que somos argentina calculo que no hemos vestido así chicas yo voy de toallita con sangre que dicen voy a estar así viendo cómo se van con las que no fue para nada de bizarra según mi experiencia actitud yo nunca estuve tan incogible como en la bizarra y fue la noche que más levante tuve pero es verdad que no fui de toallita menstruada para mí si vas de toallita no te da bola a nadie porque para para es un asco o sea estás pensión estoy pensando en la toallita para en barrioche bueno fui vestido dije voy a alquilar un disfraz en barrioche ya fue en barrioche me dio una paja entonces no me disfrazé de nada fui vestido de rapero entre comillas pero literalmente en una remera negra y también quedé como un boludo porque era el único sin vestir nada que era ortiga pasa que dentro del boliche nadie se da cuenta ya fue pero antes de ir al boliche que estábamos todos esperando todos reunidos así todos estaban disfrazados de policías guerreros yo caí como si fuera el cumple de mi mamá caí con una remera y un jean se disfrazaron de foro che igual mirá mirá este este luigi los pibes creo que podemos sofar más con los disfraces nosotros viendo cómo se van con los griegos este es dufer smith este está bien pero dufer smith se quiere matar con el pinocho ese ahí pero siento que a los pibes no les queda tan mal nada siento que a los pibes como que no se la jugamos tanto me entienden es como que este gorrito queda bien estos lentes quedan bien la barba queda mal pero yo sé que dentro del boliche seguro se la saca este de fade está refachero mirá fade yo también quiero ser fade está refacha ah este también está re bien los power rangers bueno este ah perry para perry dejó la vida porque dufermi está vestido con una camisa no más perry está en patas ah no perry dejó la vida el hijo de mi ah este es un mentiroso este creo que se puso la máscara solamente para el vídeo después se la saca está con un shin y una remera este es un poco más jugado ya cuando te vestís así ya cuando te pintás este es jugado este es un poco más jugado yo banco los jugados vuelvo a aclarar este que es el disfraz de lechuga ¿de qué es ese disfraz? uh de kfc me encanta no muy bueno de kfc este es el pijama como si yo me pongo el gorila este es otro pijama como si me pongo el gorila que tengo oh y este una vez no podés ir de sapo pepe yo viendo cómo se va con hércules nada de sapo pepe estás hecho piloto muy lindo los disfraces yo este año no me voy a disfrazar de nada porque no voy a salir si se disfrazan chicos mándenlo a mi discord ya no 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 Gracias.